Ah, como chingo, alguien con sus 500 mil suscriptores a la verga No me pegues aquí delante de la cámara Vamos a ver que se siente A la verga Se ven avionetas en Cieno Cruz Todos me conocen por Marquitos Toys Vengo de Culichi donde nací yo ¿Qué tal programa? Pues el video del día de hoy se va a tratar de que Bueno pues me voy a ver este aparato Vamos a una pista Donde se van a ver avionetas, un helicóptero Pero no les voy a hablar de más, mejor hay que darle para allá Plevada, pues este cabrón sigue portándose mal Anda lucidito, anda de remate este Jaimico Aquí se va a subir, bien Ya pórtate bien, loco, la verga ¿Qué dice la gente? Ay, pobrecito, el Jaimico es muy buena gente Hijo de la verga Aquí el que se porta bien contigo es uno, la verga Ya se agarra el rollo Esperemos, esperemos Si no, ahorita que nos subamos al boludo Si no te portas bien, te pongo el paracaídas y se tiramos ¿O te da miedo a las alturas? ¿O te da miedo? Ahorita veremos Plevada, pues aquí me hablaron, nos estaban hablando, a mí a Vitor Líaz Que nos apuremos, que porque el boludo ya se va a ir el helicóptero Pues yo les digo que no pasa nada Les voy a decir, o sea, si yo voy el helicóptero ya no está ¿Por qué les voy a decir a ustedes? Plevada, pues el helicóptero ya no está, ya se fue No pasa nada, es parte de Andábamos ocupados en unas vueltas Pues se nos hizo un poquito tarde Pero ya aquí nos dirigimos hacia allá Si el boludo que llegamos al boludo está ahí Pues aquí lo van a ver Y si no, pues no Obviamente vas ahí, viejo Así es ¿Cómo está la onda? Pues que si no, si no lo vemos, pues no lo vimos y ya Ya llegamos a lo que viene siendo A la pista Vean nomás el boludón El color que tiene Tan, tan, un color tan Ese, ese color del helicóptero me recuerda algo a mí Ahorita lo van a ver y ahí me dicen ¿Qué es? Otra cosa que hizo mi compa Otro daño que hizo Ahorita que vean el color Van a decir, ah, te vale verga Ahí lo van a ver Le va, pues ahí están los músicos, miren Se trata de un video oficial Que se está grabando de un grupo De unos amigos míos Que se llaman La Clave Suprema Y no sé si ya vieron, ahorita Aquí van a ver El color del boludo Es amarillo ¿Qué le recuerda, compa? Amarillo color Challenger Como el Challenger que me chocó Me hizo pérdida total, mi compa, aquí Pero ni pedo Mire, voy a echar el boludón, oiga A ver, vamos a ver qué dice la musichada Pues ahí está el boludón, ahí están los players de La Clave Suprema Ahí está mi compa, la primera voz Le voy a echar grito para que venga Oiga Aquí viene mi compa, la primera voz del grupo Ahí viene el viejón Ahí viene el viejón, era él, vale mierda Decía que está mucho más fresco aquí que allá ¿Qué? ¿Tiene calor, oiga? Más o menos, más o menos Qué choc, qué choc Aquí está el viejón ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, pleones? ¿Cómo andamos? Presentes ahí con la gente Al grupo Clave Suprema, aquí queriendo grabar el video ¿De cuál? Corrió un nuevo sistema ¿Cómo inicia ese? ¿Cómo inicia? Para que escuche a la gente ahí A lo mejor en la entrevista ya lo vieron Porque este yo lo voy a subir después de la entrevista Pero, pues, para la gente que no ha visto la entrevista ¿Cómo inicia el corridón? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, ya, ya se ve, ahorita Usted no se lo sabe, acapella Pasó de la herencia del viejón Aprendimos de buen maestro Pa' pilotear como el Naidon Tiene ganado su respeto Compadre Félix Almillón Mi compa Viera de Buenaprecio Ahí para que lo esperen también va ahí por el canal de mi compa Si Dios quiere, el video oficial se viene también En el Good Music Va a salir el boludón y todo el rollo Va a estar perro Va a estar el chingazo, compa parquito Y hasta aquí vamos a ver la troca Para bajarme ahí Para convivir un rato con ustedes Pues está un poco caliente el clima Pero es lo verga, hombre Venimos a convivir, a divertirnos un rato Acá anda mi carnal Y como le dije, acá anda la musiqueada Y pues A ver si ahorita nos subimos al aparatón ese Lo bueno que sí está Ya es que le dijimos Si llegamos y no está Podemos decir que no está Pero ya lo vieron Ah, y voy a esperar al chiquete Y al pilotito y al pitín Ahí vienen en camino Ahorita aquí los van a ver Pues aquí acomodé la troca Va a estar la Raptor aquella ya Esta de este lado, el boludo ahí Van a ser un musical, me imagino Y pues hay que ver Hay que ver qué es lo que hacen los musicones Me gusta lo de la música Ya saben, por eso tengo mi canal de música Y voy a seguir esperando al chiquete Al pilotito y al pitín Aquí llevo el chiquete Y le voy a decir que queme llanta el güey Que queme llanta esa verga Lo viera a su mamá Que verguiza le va a pegar Que viera mi tía Lo va a ver, lo va a ver Ah, ya le va a poner llantas dice Le vale verga este güey Y no cuida los carros Dice que le va a poner llantas Pero mi papá lo regañale Dice, pues tu chingada madre Como tú no compras las llantas Por eso, pero dice que ya las va a comprar él Vamos para acá a ver qué dice Mi chingado loco Aquí el jaimico me trajo agua Este loco está tomando suero Porque andado malo Dice que Me ha dado calentura Calentura Como cinco días Como cinco días Es que tú loco Te pasas viendo vieja Por eso te da esa madre En el insta Si o no Se acuerdan que yo fui a recoger Un carro de un camarada Aquí está Y lo guardaron en la casa Y que creen que pasó Un perro en la casa Nuevecito lo rayó a la verga Dice Miren Nuevecito del año A la hora de entregarle el carro Al viejón Se dio cuenta que Que la pinche perra Que tengo ahí en la casa La pinta esa Le rayó el carro Y yo le dije Que oiga No se agüite Es para que ubique su carro Por si andan otros iguales Ya le checa eso Ah este es el mío Y por eso lo dije así Te traigo un pañito de chaparra No gracias Mira tengo granos Me están poniendo granos Esa madre No es para nada No es para nada Bueno Ahorita seguimos grabando Ya que andemos en la sombra O nos vamos al helicóptero No sé Porque es un solazo La verga ¿Verdad pilotito? Pero yo quiero colar Una vieneta Le va Ya tenemos rato aquí Estamos aburridos Estamos esperando Que termine el musical Y la verdad Estamos bien odiosos Para la gente Que no nos conoce Lo vamos a ir a interrumpirlo Vale verga Hay que interrumpirlo Hay que meterlo A ver A ver como El chiquete lo va a interrumpirlo Nos valió verga Los interrumpimos En plena toma Allá está el dron Y todo Bueno pues Ya los interrumpimos Un poco Mejor dicho El chiquete Que es el dron Ya mejor Hay que Hay que irnos para allá Pilotito Para que termine Y que nos paseen En helicóptero Que verga A eso venimos Es que ¿Cómo veas a qué les hago falta? ¡Eh! Publicalo en el Facebook O sea Una mujerona aquí Claro Pero Están muy tiempos Relájense Relájense Y muevanse Los instrumentos Lúscanlo Mi compa Y usted que está acá Una patadona La verga Y mi compa Rá 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 Venga gente Aquí no está pegando La regañada El director El director El director Tiene que ganar a la verga Tome al director De cámara Tome al director Asi está el pedo ¿También a negar? Regáñame Regáñamelo por favor ¿Me arriesgo la toma? Se la mejoramos ¿Qué pasó? de mí se acuerda entonces esto me vale millones de dólares o millones de views lo que es nomás ya terminaste de interrumpirlo si ahora sí pero vino no me gusta la actitud me gusta el chiquete siempre la neta me encanta tu actitud me encanta me encanta no me pedo tan apalabrado hasta el 2050 pero de buena manera pues un amigo de nosotros somos gente de jaimico toys hay nomás un vídeo dicen ayer nos paró su camarada federal el estatal un vídeo y se pone morra y que le dijiste como no viejo le dije con tal de que no suelte a la orden a la orden me saluda marquitos me dijo este pelotito anda muy aplatanado porque me o te alineas o te alineamos te subo la avioneta y te paseo manejando yo ah bueno qué pasa chiquete chiquete yo no soy porque tengo dinero tengo porte y quiero poner la nalga a mí me duele verga yo se las operé yo pagué a la verga bueno nos están diciendo que nos podemos ir tres sería yo el camarógrafo y alguno de los plebes échense un volado no quiero elegir yo de hecho yo tengo 117 pero hablando con el señor sabes verga cómo se llama como se llama en todo esto humberto pérez montaldez tiene 57 años y tiene 42 volando no no voy a verga raúl no más raúl y es piloto de helicópteros de boludos también de aviones es una estuche monedía que chingona con el señor a ver a ti que te gusta mayor y si va a dejar pensión usted vamos a marcar al papá del pilotito a ver si lo va a dejar subirse a dar una vuelta a ver a lo que es tu papá güey que tal oiga cómo anda oiga le hablo papi le permiso a ver si deja el pilotito subirse al helicóptero a dar una vuelta que si güey y no se me olvida de quien voy a hablar y su postura siempre la humildad con la gente firmes la mano va a servirle también voy a como chingo alguien con sus 500 mil suscriptores a la verga no me pegas aquí delante de la cámara por favor oye te ves bien machín güey pero esto ya tienes tres hay que los 500 mil suscriptores tienes un regalo verga no nomás que gracias que la verga regalenle salgo a la verga si o no güey que es eso que hay si que gracias si con gracias ya regales a la verga el amor todo es no puedo ajá que verga un regalo de que ya esté de que ya nombre a la verga ajá pues más adelante voy a dar un buen regalo mientras no las des lo que me das a mí mientras no de lo que me das a mí no de lo que me das a mí y es que el chiquete ha estado diciendo mucho que los 500 mil suscriptores han de emocionado y qué bueno a mí me da mucho gusto pero le digo no nomás de dar un gracias regalales algo haz un viva güey diría a mí conoce pero más adelante esto porque te estoy hablando para algo sí sí te entiendo y eso vamos a empezar vamos a subir muchas gracias a marquito porque él siempre me motivó para que hiciera mi canal de youtube y no me animaba es el primer paso antes que yo y ya después me dijo sabes que creo que es momento de que hagas tu canal de youtube y pues siempre te voy a agradecer eso de antemano y luego te voy a ayudar hasta donde pueda loco no va a echarle ganas dame un beso en la boca pues bueno otro día porque ahorita con mi comida con esta cagada y le eché cebolla y este niño el pilotito ha andado muy flojo en el canal no sube vídeo no nada o sea que está pasando me voy a mi cabecita échale ganas hay que ir para allá agarra la avioneta y eso ahorita bueno y nos vamos a echar un barrilito hay que darle hay a verga venga aquí me está grabando visto olías está haciendo de camarógrafo allá verga quien lo viera se ve más chino y gana de camarógrafo aquí el camarógrafo de los toy vitorias toy ay no macha ya a ver y si yo lo grabo ustedes como se mirará a ver a ver preste me chicao garrote ese hijo de la chica lo que me gusta de esta madre es que es como que como que electrónico se mira machín mi copa de camarógrafo como se pondría usted de camarógrafo señor marquitos toys yo sería marquitos toys fotográfic cine grafic así empresa esa empresa que salió el león rugiendo en las películas ándele o universal estudios aunque salió una lamparilla brincando arriba de ándele pero será ya como que más de niños y por donde salió esto histórico la vidora me sonrió me dice marquitos toys herramienta trabajando mucho viejo me está dando miedo mi gente va muy bajito miren miren aquí y aquí va a licuar la chingada pero el señor es cabrón este respeto para la piloteada no lo conozco pero me estoy dando cuenta como la y andando y andando él solo como que menos peso pues lo manoveran más fácil y como se hace el hijo de la chingada pues el helicóptero ya se desplazó para allá se va a dar la vuelta se va a parar no vamos a subir vamos a ir al aeropuerto nos bajamos y no vamos a comer tengo un putal de hambre van a decir ahí está como el chiquete está diciendo que te da hambre pues si tengo hambre acabó el viejo en ya el que iba en el x3 al frente mi compa obier obier compa vitolias compa obier y le vamos a pisar a la verga que van a encarnar en la raptor negra el chiquete en la mw haciendo la de verga le vamos a pasar a la verga la verga si jala a la verga todos le van a aplastar los carros a esta perro para jugar a rancones aquí en la pista pero no es para eso es para los estaciones es que soy uno al boludón ahora sí vámonos le vamos a apurar si no vamos a subir a esta madre vamos a ver que se siente a la verga a ver vamos vamos ya estamos aquí arriba esta perra la calor agarré los micrófonos porque no se como se va a escuchar chiquete vamos a hablar a la verga hermano voy a levantar vámonos venga 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 Ya tenía rato que no me subí un helicóptero, como les había dicho Y aquí vamos hacia el aeropuerto El chiquete trae miedo Pero no pasa nada, venimos con un buen No, es que me va a tocar un perro y me da miedo Todo bien Ahí van a ver cuando llegamos al aeropuerto Al compa Marquitos hoy tengo que agradecer Por siempre darme su mano al cien con usted A la orden para el desordenos de ruta Con los plebes a levantar polva de rey Que no falten las hieleras que pongan música Que no se escuchan sonar Así es como me distinguen, hay nomás chayas ¿No se va a bajar usted? ¿No se va a bajar? Ah, pues nos vemos, muchas gracias Ándele Pues aquí el señor Raúl No se va a bajar, se va a caer arriba Pero si viene este video, muchas gracias por el paseo Estuvo muy agradable El tour que nos aventamos aquí por la ciudad de Culiacán Y pues Creo que va a ser una experiencia inolvidable La gente estuvo perro No, si estuvo chilo Así finalizamos este video Espero que sea de su total agrado Y pues saludos, bendiciones para todos Y gracias por el apoyo Les vuelvo a decir que me han dado a mí El chiquete, a mis compañeros Y se vienen cosas Bien chingonas Pues cosas chingonas, ¿no? Como lo hemos venido haciendo Todo improvisado Y les ha gustado Altamos a la orden para la orden Saludana Y pa' hacer negocio se le prende el foco Todos me conocen por Marquitos Vengo de Culiacán Vengo de Culiaci donde nací yo Aquí con la orden Saludana